Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, soy con vosotros. En el video de hoy vamos a jugar con el 7-3 americano, el T32 será el protagonista de hoy. En directo me ha gustado jugar con él, es un vehículo muy bueno y vamos a usarlo un poquito más. El D7-3 es casi igual que el D7-7, lo único que tiene una ametralladora en el chasis y el otro no, o sea que tiene un punto débil menos. Pero si el mapa es cómodo, como este, y puedes esconder el chasis, casi casi es lo mismo. Me tocó el 7-7 de otras formas, porque uptier siempre está, pero cuando toca el 7-3 y tienes un mapa cómodo, es una bestia. Cuando lo pusieron a War Thunder estaba en 6-7, la gente se compraba talismanes para esto porque era una locura. Esto contra un Hictigrex que no tiene punto de comparación. Pero bueno, es lo que se encontraba, y de hecho es lo que se encuentra hoy en día también, porque los Leopardes han subido de BR y ya no los ves. Bueno, casi nunca. Y contra lo que te enfrentas son tanques pesados. Son principalmente tanques sin HITFs. Si tienes británicos en contra, pues un poco mala suerte sí que es, pero... Aparte de eso, está muy agradable jugar con el D-32. Ven, P1. Aquí delante me marcan algo. Bueno, este fuego indica que ya... Ya fue. Ah, pues no. Alguien ahí. Ahí estás. Son Panther. Te he visto, Panther, te he visto. Asoma, asoma. No debería hacerme nada, pero... Tampoco me quiero arriesgar demasiado. Es un Panther 2. Eso es más peligroso. Pero se acaba de llevar un tiro. Fino, fino. Creo que entre que le para puedo cruzar aquí. La munición de esto es muy buena. La T-41 atraviesa bien. Malo es que tarda mucho en recargar. Pero bueno, algo malo tendría que tener. Si no... Si no... Si el King Tiger atraviesa casi lo mismo, recarga más rápido. En eso te gana. Pero King Tiger no está tan blindado. Y el blindaje, al fin y al cabo, es lo que más importa en este juego. El Panther lo ha reparado, ¿no? Cuando recargue volverá a asomar, seguro. Si, ahí está. No era el Panther 2 más listo del mundo. Si ya se ha llevado un tiro perdiendo a tres tripulantes. No sé por qué vuelve a asomarse. Me acaba de caer algo delante, ¿no? O sea, si iría. ¿Qué es esto? Hmm. Está tirando humo. A ver si lo veo asomar. Ese. Ese era lo que me disparaba. Que cayó aquí delante de la munición. Uy. Este M46 le están acosando entre todos. Ahí está el avión. Guay, el Jack Tiger por ahí. Eso peligroso. No vamos mal. Mejor que los demás. ¿Ven? 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 ¿Se va a saber AMG? Sí. Sí. ¿Qué pasa? ¿Quién esta es? Hostia, ya caiga, ahí está ¿Me ha visto? Ahora seguro que me ha visto Jack Tiger no sé si podrá hacerme algo Estoy muy seguro Hay otro tanque pesado por la costa Están viendo los malos A lo mejor avanza No se va a quedar aquí Aquí no avanzan Ahí viene Jack Tiger Esta bomba No me gustaba nada Como sonaba Ahí estás ¿Dónde? Lo he visto por el momento Venga, soma, soma ¿Es esto? Sí Parece un King Tiger Porsche ¿Dónde se va? Hola, Panther Tienen una suerte esos alemanes Tener dos tripulantes en el chasis Les salva de muchas cosas Perfecto Perfecto Me falta el King Tiger Me falta el King Tiger este No sé si ir a buscarle por la playa directamente Yo creo que está aquí Yo creo que está aquí al fondo Y está matando a los que van por la playa de los nuestros Ah, no queda mucho enemigo Así que vamos a por él Y está matando a los que van a buscarle Escucho algo aquí delante Aquí está Uh, es un Tiger De 105 milímetros Le paré el tiro Lo que es bueno El Tiger de 105 no es una broma Ese atraviesa más Es muy peligroso Bueno, un As Se marca el T32 Y ganamos la partida Muy buen carrito Para gente con paciencia Porque esa recarga Te puede dejar Nervioso Y ahora ¿Qué pasa? Si os gusta jugar con el IC2 T32 Podría ser muy buena Muy buena opción Bueno, bueno Que ven mis ojos 7-3 me ha tocado 7-3 Me piden 160 Por el tanque pesado Entonces 7-3 Epa No, aquí Que no quiero ir por aquí En medio Esto es Festival Para los aviones Que te ve demasiado bien A ver Alemanes, rusos Y británicos Una combinación peligrosa Pero como estamos en 7-3 No me preocupa demasiado Vamos a tomarse Luego Luego ya vemos Vamos Vamos Corre, corre Corre T32 Gordo No es que está gordo Sí Qué lástima Esta parte del mapa A la izquierda Una lástima Qué, te estás cubriendo detrás de mí Mira el listo Este Upt76 Qué asco Qué asco de vehículo Se llama deprimido Bueno Claro que estás deprimido Jugando con eso No me sorprende Hola, buenas tardes A ver si no me empujan Uh, tigers aquí Tiger y algo más La torre está frita Pero Sigue vivo Otro King Tiger Este es Henkel Toma cúpula Bueno Estamos Nos están calentando Aquí por el flanco Están todos aquí Un P8 aquí Se lleva medio equipo ¿Cómo que no? Se recarga Se recarga Eh, epa, 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 epa ¿Quién, quién, 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 quién? ¿Quién ha hecho esto? De la derecha Creo que ha sido De la derecha creo que ha sido No sé quién Uh, aviación Justo a tiempo Pero falló Vaya Decepcionado Pero no sorprendido Ah, un aliado Aquí medido ¿Cómo que no? Pero si hay 100 milímetros ahí ¿Esto qué es? ¿Esto es un T10? No, es un IS-3 No te creo ¿Dónde me has dado? Con ese ángulo Venga, hombre No te puedo creer Tenemos que hacer algo Con toda esta gente ahí Eso no puede seguir así Si no bombardea a nadie Tendré que venir yo Otra zona Letля, atrima Un crimen Nooo Mateo un M41 Sin querer Le dieron la kill al Tiger Venga ya, si no se la merece Vale, repetimos Lo siento en el M41 Espere que me perdones Un Su11 ahí viene Uy, como se la pega Esos son kamikazes tira de esos Están tomando A Bueno pues Se ha ido ya este A ver Impactos pero poco más Cinemático Hasta por ver ¿Quién está tomando vea aquí? Ahora Ay que rato eres Creo que reparo yo el cañón Antes de que recargues tú Ay yo no le he hecho nada Muy bien Uy la has leado Perfecto Vamos a capturar ¿Ve? Vamos Tengo todos los tripulantes No falta ninguno Antiaereo Antiaereo Ahí hay otra cosa ¿Qué es esto? ¿Un panther? ¿Un tiger? Qué buen rico set King Tiger Force Venga carga 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 ¿Qué pasa ahí? Uy Ah Falla Desde aquí parecía que le da bandido Pues nada Se nos escapa El tiger Salvado por la campana Pero T32 Se ha portado bastante bien En esta Y la otra Un poco falso El kill del IS-3 La verdad Para que mentir Mira Vamos a poner otro camuflaje URSS IS-3 Aquí estamos A 100 metros ¿No? Bueno 0 metros Porque eran como 10 Y la munición Que era Vamos a suponer Que es la mejor 230 205 230 Me ha dado Me ha dado así Espérate 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Ahí no hay ningún Conflaje Espérate Aquí 95 Y aquí también ¿Y por qué aquí Entra y aquí no? Hostia tú Qué asco de robustos ¿Por qué aquí? Sí Aquí no Hay menos ángulo Aquí Oye pues Estaba muy angulado Estaba así No La verdad Es que tuvo suerte No sé Un poco raro El chasis De abajo No protege tan bien Como me esperaba Es que aquí Sí Aquí Pues no Ya sabéis Un punto débil Del T32 Pero esta parte Del chasis Casi siempre Se la esconden Y nada Me despido aquí de vosotros Os veo en el próximo vídeo Chao 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 Gracias.